Tierra Talia ¿Qué pasó? De repente te busco y ya no estás No era cierto que me amabas de verdad O tal vez te fuiste sin mirar atrás Te fallé, te hice pasar mala vida yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valore Si por eso te fuiste perdóname Moriré, si no vienes esta noche moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré Cuatrocientos mil veinte años lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Vuelve, vuelve Y es que te quiero chiquilla Tierra Cali Te fallé Te fallé Te hice pasar mala vida yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valore Moriré, si por eso te fuiste perdóname Moriré, si no vienes esta noche moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Y con placer Lloraré Cuatrocientos mil veinte años lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Te esperaré